Hola, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes el Dr. Macarlos Carrera. Voy a introducir este video con una pregunta. ¿Has ido al doctor con tu bebé y le has dicho, doctor, mi hijo no come? Bueno, pues ahí te va. Esta es la consulta más común, bueno, de las más comunes en pediatría en todo el mundo. Mamás, abuelitas que llevan al niño a la consulta sano, pero dicen que no come. Y a ver, hay que ser muy sinceros y muy honestos. No hay ningún niño que no coma, eso es un hecho. Si hay un niño que no come, ese niño debe de estar ingresado en el hospital. Así de tajante y seguro se los digo. Si un niño no comiera nada, como afirman muchas mamás, tendríamos que ingresar ese niño al hospital. Punto. ¿Para qué? Para darle nutrición, apoyo nutricional, por vía parenteral, en fin, muchas cosas. Ahora, perdón que fui así un poquito tan exagerado, pero les voy a explicar el porqué de esta situación. Los niños cuando nacen los bebés crecen de manera muy rápida. De hecho, ustedes se acuerdan que iban al doctor cada mes y los revisaba, iban creciendo 700 gramos, un kilo, tres centímetros, van creciendo muy rápido. Entonces, los primeros dos años de vida el niño crece muy rápido y por lo mismo requiere de un aporte nutricional amplio. Entonces, obviamente el niño come el pecho, la leche, las papillas. Entonces, come, 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 come porque va creciendo rápido. Pero aquí pasa algo. Llegan los niños hacia los dos años de edad. En la edad preescolar, de los dos a los seis años aproximadamente, el niño baja un poquito la velocidad de su crecimiento. Y entonces, eso se traduce en que el niño no come como uno, como adulto quisiera. Ahorita voy a platicarles a ustedes como papá, ¿no? Porque también, aparte, soy pediatra, soy papá. Entonces, también tengo tres hijos y me ha pasado. Entonces, los niños llegan a esta edad y empiezan a disminuir sus requerimientos de energía o de consumo de alimentos porque ya no crecen tan rápido. Entonces, comen de la siguiente manera. Ahí les va. Llega un día de la semana, el lunes. El lunes llega y el niño come súper bien. Todo el mundo se sorprende. La abuelita le aplaude. Todo el mundo se sorprende. Martes, miércoles, jueves, el niño pica la comida, no quiere, rechaza, se va, se pelean en la mesa. Llega viernes o sábado y el niño vuelve a comer repentinamente súper bien. Incluso todos dicen, wow, te vamos a llevar al cine, mira una paleta, hoy comiste súper bien. Así debes de comer diario. Nosotros los papás o los adultos comemos así, o sea, nos gusta, nos da placer comer. Nosotros desayunamos, comemos y cenamos y nos gusta. A los niños les vale, no les gusta. A algunos sí, ¿verdad? Pero a muchos, muchos de los niños la gran mayoría comen por necesidad fisiológica. Hay que respetar esa necesidad fisiológica que el niño tiene para comer. No tienes que obligarlo a comer de entrada. No tienes que regañarlo a la hora de la comida porque es una velocidad que el niño está requiriendo por su manera natural de crecer. Esto es, así es, ¿ok? Llegan al doctor con el niño súper sano, el doctor lo revisa, el niño está bien. Nosotros tenemos unas gráficas en donde trazamos el valor del peso y de la talla del niño. Por ejemplo, un niño de 10 años tiene que pesar en promedio tanto. Si tú vas al doctor y las gráficas están dentro de parámetros normales, si tu niño está bien y tú dices que no come, no tienes por qué preocuparte, ¿ok? Así de sencillo. Llegará un momento en el que el niño va a empezar a comer un poquito más. Ahora, esto también es muy importante que lo tengan muy en cuenta. Está el niño en el desayuno y no quiere comer y le quitas el desayuno. Te peleas con él y todo. Pasan dos horas y el niño empieza con hambre. Y tú como papá, como mamá, te sientes mal. Dices, pobrecito, no comió, hay que compensarlo. Los compensamos. Les damos que la barrita, que el yogurt, que el vasote de leche, unas papitas, lo que sea, para compensar. Porque dices, no comió, pobrecito, que coma algo. Hacer eso hace que la glucosa o el azúcar en la sangre del niño suba y que los niveles de saciedad otra vez vayan para el suelo. Y cuando llega la hora de la comida, nuevamente el niño va a rechazarte eso. Llega en la tarde, mamá, tengo hambre. O llega el niño al refrigerador y abre y saca el yogurt, la leche, lo que encuentre y se lo empieza a comer y a poquitos eso sube nuevamente la glucosa. ¿Cuál es mi consejo? Establece horarios de comida en su familia. Desayuno, comida y cena. Si el niño te pide entre comidas, su comida, no le complementes con cosas tan azucaradas como un vaso de leche, un yogurt, una barrita. Dale la misma comida que tú ya le habías ofrecido. Si no se la quiere comer, se la retiras y al rato te va a volver a pedir y se la vuelves a dar. Eso es, obviamente, algunas personas dicen que eso es algo cruel, otras que no, pero es una manera de acostumbrar al niño a que tenga ese ciclo. No significa que siempre lo vas a estar haciendo, pero es muy importante que hagas esto. En fin, es muy importante que respetemos la velocidad de comida o de alimentación de un niño. Si tú estás obligando a tu hijo a comer, estás haciendo mal. ¿Por qué? Porque se vuelve un círculo vicioso. El niño cuando llega la hora de comer ya sabe que lo van a regañar y ya llega jetón, enojado. Ya llega enojado, ya llega chin, ya llega la hora de comer porque va a intentar meter a fuerza la cuchara. Nada más recuerda que los niños tienen una velocidad de alimentación o requerimientos más bajos y que comerán conforme ellos vayan necesitando. Y que si tu pediatra ya lo revisó, el niño está sano en general, y pesa y mide. Ahorita vamos a ver unas tablas, las voy a poner aquí dentro de los parámetros normales. Que la vida siga y sigue disfrutando a tu hijo. Disfruta de la alimentación. ¿Ok? Espero que te haya gustado el video. Cualquier comentario déjamelo saber. Yo te ayudo a responder a tu ensalé. Cuídate mucho. Cuídate mucho. Cuídate mucho.